Aquí lo comentamos la semana pasada, la denuncia que hizo nuestro colega periodista Daniel Blancas del periódico La Crónica sobre lo que le sucedió en Santana, Agüehuepan, comunidad del municipio de Tula, Hidalgo cuando él estaba haciendo un trabajo periodístico sobre el robo de combustible y también sobre la forma en que han recibido en comunidades del estado de Hidalgo después de la explosión en Tlahuelilpan, el ofrecimiento del gobierno federal del presidente López Obrador para que las comunidades que hasta ahora se han beneficiado por el robo de combustible acepten programas sociales del gobierno y dejen esa actividad ilegal. Lo que denunció Daniel Blancas fue su secuestro por parte de presuntos criminales, personas que lo levantaron cuando estaba haciendo este trabajo periodístico y que lo amenazaron de muerte y de acuerdo con la crónica pues muy estremecedora que hizo en su momento pues salió vivo de ahí de milagro. Daniel Blancas, aparte de haber publicado esta semana un interesante trabajo en el periódico donde él labora sobre el robo de combustible en esa parte del estado de Hidalgo, también pues ha sido muy vocal en cuanto a denunciar el hostigamiento que sufren los periodistas que han hecho trabajos periodísticos sobre este tema. Lo tengo en la línea telefónica. Daniel, te agradezco mucho que estés con nosotros esta mañana. No, yo te agradezco a ti. Muy buenos días a todos. Bueno, cuéntanos un poco de esta, primero de tu experiencia, leímos por supuesto tu crónica sobre lo que te pasó, leímos tus trabajos periodísticos sobre el robo de combustible. Cuéntanos un poco, pues ya pasados los días, cómo viviste esto y qué conclusiones extraes. Es un recuerdo que ha quedado ahí grabado en estos días. Yo he tratado de seguir mi rutina periodística, no picar el dedo de la llaga como decimos coloquialmente. Sin duda, fue un momento muy difícil, quizá el momento más difícil que he vivido a lo largo de mi carrera. He estado también en otras situaciones, pero esta, la verdad, si me pides una frase, pues no, yo creo que podría ser que no, que sentí la respiración de la muerte en ese momento. Agradezco estar aquí, por algo estoy aquí y pues a seguir con esta carrera que nos apasiona. Daniel, tú presentaste una denuncia, ¿sabes si ha avanzado la investigación de la denuncia? Sí, yo presenté una denuncia posterior a los hechos ante la Fiscalía General de la República sobre lo que ocurrió. Está en proceso, lo que he visto es que están trabajando de una manera acelerada y bueno, lo que uno busca en estos casos es que se encuentre a los responsables y que sobre todo se vaya caminando en un sentido de seguridad, no solo para los periodistas, sino para todos los ciudadanos del país. Impresiona lo que describes en tu crónica, cómo lo que te pasó a ti, pero también este tipo de actividades de robo de combustibles suceden con toda impunidad a la luz del día frente a todo mundo, frente al paso de vehículos militares y de la policía. Sí, precisamente hoy estamos publicando una otra narración muy similar, pero que no ocurrió con periodistas, sino que ocurrió con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Ayer estuvimos platicando con algunos subsecretarios, directores, que también acudieron a la zona, a esta franja del huachicoleo en Hidalgo y también fueron intimidados, también fueron amedrentados, incluso debieron huir. Ellos habían ido a tener contacto, digamos, con las familias de las víctimas de lo que ocurrió en La Güellilpan y pues debieron escapar porque ya sentían también la presencia, la vigilancia y la intimidación de estos grupos. Entonces, esto, pues nadie está exento, ¿no? Estamos en ese círculo, los periodistas, los propios funcionarios. Hoy tuve oportunidad de preguntarle al presidente de la República, pues qué va a hacer con estos funcionarios que tienen que ir ahora sí que de pueblo en pueblo haciendo gestiones en este y en otros casos y que de alguna manera también sienten temor de estar ahí, que son perseguidos y pues el presidente decía que está ya valorando que estos funcionarios públicos también sean custodiados, sean protegidos por agentes federales. ¿Cómo ha recibido, porque ese era el propósito de tu trabajo periodístico desde que fuiste a esa parte del estado de Hidalgo, cómo se ha recibido en estas comunidades, comunidades como Santana, Agüehuepan, donde fuiste secuestrado y otras en la misma comunidad, en el mismo municipio de Tlahuelilpan, el ofrecimiento de los programas sociales a cambio de dejar el robo de combustible, Daniel? Es una situación, digamos, difícil, porque yo encuentro eco en las familias que quizás estaban, no se dedicaban a esta actividad, al huachicoleo, o estaban, digamos, en el proceso de decidir si lo hacían o no. Yo creo que esta mano que está atendiendo el presidente sobre los programas sociales tendrá eco en esas familias que no se dedicaban o que estaban en esa decisión, pero en familias que ya estaban inmersas en esta dinámica delictiva, que tienen también algún historial, porque hasta en esto hay diferencias. Yo me encontré desde una familia de campesinos que por necesidad, digamos, por urgencia de dinero, se involucraron en esta actividad, pero también me encontré a familias que ya tenían cierto historial en el robo de ganado, en el robo de cable de electricidad, de telefonía, y que habían visto en el huachicol, pues, otra oportunidad de seguir delintiendo. Entonces, difícilmente creo que esta posibilidad de acogerse a los programas sociales tendrá eco en este último perfil de familias que te comento. Bueno, y por último, he tenido claro por diferentes testimonios que he recogido que, pues, no es correcto estigmatizar a los dueños de las gasolinerías que han sido claramente señalados como partícipes en este negocio, porque tú lo describes muy bien en lo que has publicado en Crónica. Muchas veces estas estaciones de servicio, sus dueños son amenazados para vender el combustible ilegal, e incluso, pues, describes cómo en esa parte de Hidalgo, donde estuviste reporteando, hay estaciones de servicio ya cerradas. Sí, efectivamente, aquí vemos dos escenarios. Ya las autoridades han dado cuenta de empresarios ligados a estaciones de servicio que, pues, de una manera, digamos, directa, compraban huachicol a estas bandas criminales y, pues, de alguna manera se beneficiaban económicamente de estas transacciones. Pero también está el otro perfil de empresarios que, digamos, no habían accedido a estas peticiones, porque son amenazados también. Ellos me contaban que se les exige comprarle a ellos el huachicol. Entonces, quienes no acceden a esta situación, pues, tienen que cerrar. Y yo me encontré en el camino que recorrí, pues, varias estaciones de servicio cerradas en venta y, precisamente, al indagar que había pasado, pues, era esta situación. Por un lado, que no habían accedido, digamos, a las peticiones de las bandas criminales para comprarles el huachicol. Y por el otro lado, también hay que voltear también a ver a los consumidores. En esa franja, los consumidores estaban más inclinados a comprar la gasolina, el combustible con los huachicoleros que de una manera formal en una estación de servicio. Entonces, aquí creo que la mirada debe ser múltiple porque hay un engranaje en el que prácticamente no se salva nadie. Y, bueno, te comento, por ejemplo, esta situación de escalafones. Hay organizaciones delictivas armadas muy bien estructuradas con conocimiento científico, ingenieril, que son quienes están pinchando los ductos y quienes crean toda esta infraestructura para la ordeña. Hay otro perfil de caciques que son los que le compran la gasolina o el combustible robado directamente a ellos. Y la venta ahí, por ejemplo, de las organizaciones criminales hacia estos perfiles caciques en los pueblos es de alrededor de 3, 3.50 pesos el litro. Sí. Estos caciques, así ves, tienen un mercado en familias de otros pueblos más alejados, de rancherías, en donde el precio de la gasolina sube alrededor de 7, 7.50 pesos. Y así va subiendo. Aquí estamos viendo cómo es la escalera delictiva, que llega a los consumidores en 13, 14, 15 pesos. Entonces las ganancias ahí van subiendo de escalafón. En escalafón yo le preguntaba alguna vez al presidente si había hecho el gobierno un comparativo entre lo que les está ofreciendo en programas sociales y lo que gana una familia de huachicoleros. El presidente decía, calculamos que una familia de huachicoleros gana entre 4 y 5 mil pesos y lo que nosotros estamos ofreciendo en programas sociales es entre 6 y 8 mil pesos. Lo que yo me encontré dista un poco de la radiografía que tenía el gobierno federal porque yo me encontré familias que en un día llegaban a comercializar alrededor de 2 mil litros. Estamos hablando de ganancias ya despontando digamos el combustible que ellos usaban o incluso el pago de alpones en vigilancia entre 13 y 14 mil pesos diarios. Imagínate nomás. Imagínate lo que representa para una familia de campesinos y una familia rural tener este tipo de ingresos. Pues sí, ha sido muy interesante leerte, Daniel. Creo que lo que has publicado ha dado una comprensión mayor a este fenómeno del robo de combustible y nos alegramos pues muchísimo de que hayas podido salir con bien de esa situación tan difícil. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, te mando un abrazo. No, yo también te agradezco, Pascal. Un abrazo y pues a seguir juntos en esta pasión que es el periodismo. Gracias, Daniel, muy amable. Ahí tiene usted a Daniel Blancas, periodista de La Crónica que pues hay que decirlo como es, salió con vida de milagro del secuestro allá en el pueblo de Santana Agüehuepan, municipio de Tula, que es de acuerdo con lo que él describe y también información que llega por todos lados, pues una especie de meca del huachicoleo en esa parte del estado de Hidalgo.